Marc Anthony muestra por primera vez a su adorable bebé. El icónico salsero Marc Anthony ha comovido a sus millones de seguidores en su cuenta de Instagram al compartir una tienda imagen junto a su séptimo hijo. Después de recibir a su bebé en junio junto a su esposa Nadia Ferreira, Marc Anthony ha estado disfrutando de la paternidad como nunca antes. Recientemente el cantante compartió un momento íntimo en la playa con su pequeño, capturando la esencia de la pura vida. Hace unos días Marc Anthony y Nadia Ferreira celebraron el bautizo de su hijo en una ceremonia privada en México, con los prominentes empresarios Carlos Slim Domit y Marielena Torruco como padrinos. El evento fue una reunión de amor y alegría. A pesar de su fama mundial, el intérprete de Tu amor me hace bien mantuvo este momento especial en privado, compartiendo solo con sus seres queridos más cercanos. En un gesto conmovedor, Marc Anthony, quien hace unos días recibió una estrella en el paseo de la fama, compartió una foto en sus historias de Instagram revelando sus pies y los pequeños piececitos de su hijo. ¿Qué se puede decir? Pura vida. Escribió El Salsero, de 55 años, en la tienda imagen viral, que ha cautivado a millones de personas por la autenticidad y la alegría palpable que emana. Marc Anthony, conocido por su pasión en el escenario, ahora comparte esa pasión con su séptimo hijo, creando recuerdos preciosos y llenos de amor. En medio de su apretada agenda musical, Marc Anthony ha encontrado el equilibrio perfecto entre su carrera y su familia, celebrando la vida y la pura vida junto a su hijo. ¡Gracias!